La ciudad de Querétaro le pone la muestra a la de Morelia con el efectivo respeto al nuevo reglamento de estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos, donde existen dos horas gratis de estacionamiento en centros comerciales y de servicios del municipio, en los que la ciudad de Morelia el reglamento del caso es letra muerta, ya que los estacionamientos públicos siguen con el cobro obligatorio a los usuarios, en detrimento de la débil economía que prevalece no solo en Morelia sino en todo Michoacán. Más allá del horario gratuito de los estacionamientos en Querétaro, estos cuentan además con personal de seguridad y cámaras de video para dejar a Morelia como una urbe donde los propietarios de los estacionamientos comerciales y de servicios abusan de los usuarios y de la ley. Morelia presume de haber alcanzado un envidiable nivel en turismo recreativo y de negocios, supuesto que choca con la realidad de una ciudad capital que permite violaciones a reglamentos como el de los estacionamientos, sin aparente interés ni preocupación por parte de las autoridades.